y en este blog subiendo un caminito de montañas hasta la cima en el medio de colombia camino de montaña hoy en caldas en el departamento de caldas haciendo un blog citó más dando la vuelta al mundo recorriendo lugares que no están en otros lugares en otros canales o quizás si no sé jaja me tengo que buscar un palo pero este muy cortito un palo así para para poder llevar a mí esto de caña hasta poder ir para poder hacer menos fuerza la mayoría de los palos están podridos un viejo por el día tiene mucho sedimento se nota como mucho sabor a folio pero bueno es así va arrastrando todo el seguimiento de las piedras todos los minerales y se los lleva el agua a ver acá puedes hacer una buena una buena imagen el camino cometí un error de venirme en pantalón corto porque es muy selvático y es mejor tener pantalón largo aunque transpire mucho porque por las dudas por los bichos wow por ejemplo pero miren esa tela araña yo rasgo por las dudas vio uh puro barro esto estaba en su vida será que esta no chuta tanto oh miren que bien la flor que es bueno europeo vamos por la montaña que es fácil cómo 30 1 2 1 pero que es no etc ah se me corto está empinado acá ah 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 Sigue para arriba. Ah, están todos poderios. Los palitos. Está bien su vida. Está bien. Miren qué linda vista. Como esa montaña allá enfrente estamos nosotros ahí en la mitad. Estoy subiendo con más gente. Ya están más abajo. Uy. 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 Bueno amigos, no falta mucho para llegar a la cima, ahora está allá pero yo los dejo porque tengo que esperar a los demás, iba a ser mucho tiempo sin hacer nada, o no, vamos, 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 dale, yo seguí, los otros van a llegar, allá vamos, un poco más arriba, dale. Oh, 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 oh. ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! Mira dónde llegamos Ahora sí, amigos Una aventura más Vlog número Creo que nueve dando la vuelta al mundo Pero cuatro años